¡Aguanta! Aguanta ¿de usted? ¿de usted? ¿ya había ido el video? ¿de usted? ¿si? ¿ni del canal se acuerda? no, ni del canal me acuerdo ya aquí vienen a las que venden mariscos ¡no! ¡buña! ¡aí te pasa! ¿que onda fue? ¡allá su mamá! ¡allá su mamá! ¡allá su mamá! ¡en amor este! ¡en amor este! ¡ah! 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 Silvia! ¡no moleste lo que ve! Silvia! ¿ah? ¿por vos hemos venido? ¿que tienes en la ceja? ¡por vos hemos venido! ¿o sea que no iban a venir? ¡no! no iban a venir! ¿y te hiciste? ¿te las cortaste? ¡no! ¡me las pigmentaron! ¿pero te las eliminaste? ¡sí! ¡no! ¡ahí están! ¡ahí están! ¿te las quieres? me las pigmenté ¿qué es? pigmentación o sea la pigmentación con el tatuaje es muy distinto tatuada es una y pigmentada es otra ¿esa no es un tatuaje? se usa la misma aguja para tatuar pero es muy distinto el proceso ¿siempre tienes cabello ahí? ¡sí! ¿el apellito ahí está? ¡sí! ¡ah, vale! ¿cómo tienes que lo quitar? ¡eh! dura para dos años ¿por qué? en 30 días tengo que ir a meter el retoque ¿por qué? ¿y vos ni tenés? ¿quién me las corta? ¿quién me las corta? ¿quién me las corta? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cuándo usted estaba bicha? ¿se había dificultado hacer? sí de verdad no se acuapó me dio brazo me he puesto la foto me he puesto la foto porque no me ha dado casi ¿qué tal? ¿cualquiera me puede revelar cualquier cosa? no, le puedo decir porque va a estar grabando no, porque mi sea es un bicho Silvia la Silvia no nos quiere ver porque trae nuevo está muy elegida no, ¿cómo no? yo ya lo volteé a ver pero me ha lanzado me ha lanzado y yo me voy a tener ¿por dónde? ¿a dónde agarrar? ¿a quién atender? pues sí ¿qué onda Silvia? ¿cómo? dámela a mí dámela a la Silvia el teléfono de Don Álvarez ya ves que me acuerdo ¿ustedes dicen que no? el teléfono de Capetín yo pensaba yo pensaba yo pensaba que no ¿quién es de Capetín? ¿quién es de Capetín? en la ceja de Pino? yo no puedo la la gente va a preguntar ¿cuál es el nuevo look? el nuevo look de la Silvia es que el tatuó no, me pigmenté la ceja es muy diferente es muy distinto ¿la ceja? el pigmentado con el tatuado es muy distinto a mí es grande gracias gran cambio de Silvia y aquí y aquí los que le hicieron captura a los libros que yo tiré eh tienen un este 50 dólares de descuento si llevan las capturas para hacérselo de la ceja porque encima le ay tío ¡ay tío Daniel! bugs neighbors わá ni nosotros ni tendamos carriza cee 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 me puto un mensaje en el que ¿le pusiste nervioso si pongo al preso un mensaje de de la novia le mandaron Sí, porque yo la muñeca que llevaba la captura de 50 dólares, que iba a tener un descuento de 50 dólares, igual con las pestañas, pelo a pelo. Porque sí, está valorado en 150 dólares. Prácticamente, mi ceja fue, como me puede decir, como decía, no quiero decir, pero como decía la Yanira, que a ella le hacían las cosas por pasajar, por patrocillo. La dueña de ahí, del local, ella me lo pensó el día que yo fui a tirar en vivo al penalito de la Rosana, para ir a ver una casita. Ese día yo ahí la encontré a ella y me dijo, mire, usted no quiere hacerla, fíjese que sí, le dije yo, he estado en eso, que me la privacé. Está, me dijo ella, sí, yo se las hago, me dijo. Me dijo, a la ley de ella, ¿y cuánto me va a costar? No, me dijo. Yo se las voy a hacer, me dijo, yo se las voy a regalarme. Porque ella estaba esperando, no que hubiera amiga o familiar de ella, pero estaba esperando a una muchacha que venía a la libre. Ahí fue que yo me encontré, me pidió mi número, yo se lo di. Bueno, yo esperaba que ella me escribiera luego y no me escribió luego. Lo que es que me escribió y agendamos la cita y la dejamos para hoy. Me iba a poner las pestañas también, pero las pestañas ya no se pudo porque ha tenido otras bienes ahí. ¿Y las recomendaciones que se han dado para mantenerla? Para mantenerla, las recomendaciones, bueno, las mismas recomendaciones que le dieron a la Selena, pero la Selena no deja sufrir, yo no me tengo que solear, no tengo que sudar durante una semana. Silvia, ¿ustedes no vas a ir a bailar mañana? ¿Para qué estará viendo de vivo? Bueno, vamos a tener Silvia mañana. Silvia mañana, Silvia mañana, Silvia mañana. El tatuaje va más profundo, es la misma aguja, pero lo único que solo tocando tejido con la pimentación. Y a la Celina le dijeron que no se solverá y todo. Y ese mismo día vino a bailar ahí al combo cucateleco. Y si se acuerdan del combo fucatleco, que ahí pegaba todo, caía todo el día el sol. Y estar ahí en el sol fue lo primero que me hicieron. Por eso es que hoy se le miran rara, pues. Yo para de venirme, los caritos que había el sol, me ponían así las manos. Para más o menos tapar un poco el sol. Porque sí, a mí me duele a levantar la ceja, a gruñir así, me duele y todo eso. ¿Ya alguna vez estuvieron? No, es casual, pero es que en mi ocasión algo parecido. Algo igual. Algo parecido. Algo igual. La chacha me preguntó que sí, yo sentía dolor, yo no sentía dolor. Pero yo escuché ahí que dijeron que le había quedado bien nerviosa. Sí, yo llegué nerviosa porque era la primera vez que yo me hacía algo así. Sí, en el canal de Don Dima me lo quisieron hacer, pero yo quería un efecto algo así. No como el de la Selena. Yo me quería hacer el de la Selena, yo el de la Selena no lo quería. Yo quería algo así más natural. O sea, que se me miraran como que era mi ceja. No sé, es verdad. Algo así quería yo y pues... Y... Ahorita se me mira así porque está recién hecho. Me lo acabo de hacer. Lástima, el video, el en vivo que yo tiré, ya me tiró copy. ¿Por qué? A ver, yo creo que quizás te oía música. ¿Te oía mucha música? Ah, pues quizás, pero yo creo que no se escuchaba porque yo le pregunté a la señora y me dijo que no se escuchaba, pero me ha tirado copy. Sí, y entre una hora agarré 22 mil vistas. En términos... Borrarse, borrarle el copy. Lo del copy me ha tocado borrarle porque sí ya lleva 22 mil vistas. O sea que prácticamente aquí mañana va a llevar más. Yo vi que... O sea, me lo van a pagar bien. Yo vi ahí en eso, porque ahí la gente estaba comentando de que a dónde quedaba, cuánto costaba. Ahí dijo ella que lo que llevarán a la captura de pantalla, por eso le digo yo, lo que llevan a la captura de pantalla tienen 50 dólares de descuento, o sea, le va a quedar en 100 dólares. El retoque dijo ella que valía 50 dólares. ¿Quién le va a volver a nosotros? El retoque. Este, 150 vale encima. Pero si usted va y lleva la captura de bien vivo, este, le van a bajar 50 dólares, le van a costar 100 dólares. Y el retoque va para dos años. Sí, para dos años. ¿Y te vas a tener que recurrir aquí? Este, yo creo que encima voy a tener que ir cortando los pelos que ayer no tiene para decirle a no es la misma hechura que tengo. Lo mismo que también. Este, hay tal que me iban a poner también las pestañas, pelo a pelo, pero ya el tiempo ya, porque ya tenía la otra gente encima. Ah, pues sí. No, porque ella me iba a hacer todo eso. Me dijo que iba a hacer cita para las pestañas, pelo a pelo. Ahí tiene los diplomas, ella es una maquina. Mira, yo cuando te vi que estaba allá acostada, yo pensé que algún nombre te estaba tatuando. Se puso aquel nombre y se puso aquel nombre y se puso, imagínate. No hay que decirlo, para qué. Yo dije que era el nombre, te estaba tatuando. No, es que se dañe. Y me dice la niña. ¿Sabes cómo pone la leña? La que te la pueden buscar en este, en Instagram. Ahí sale lo de ella. Ah, por cierto, ella me iba a... Sí, vaya. Ajá, para que quede ahí. Y si quiere la gente, puede buscarla o llamarla. Carmina Mendoza, dice. Ahí está, ahí están los números de teléfono. Ahí están los números de teléfono. Ajá. Y la dirección y en... Y en Instagram aparece como Branagh Studio. ¿Y a guagua crees que no le podrán hacer las cejas? Ahí, llévatela. Aquí tengo otra. Aquí tengo otra, llévatela a ella. ¿Viene todo el azul, vos? ¿Viene todo el azul? ¿Ya está viendo a ver a dónde es todo el contenido? Está apartando a nadie, tío. ¿Qué es el gusto? Sí, yo grababa y tené un video. ¿Está jugando contenido ahorita? ¿Qué tal me haces? ¿Qué tal me haces? ¿Mirá, ve? No llegas ni a bolsa. Me preguntaste que ustedes deben estarse tocando la narca. ¿Cuál es? Y no tener. No tener. ¿Cuál es mi caso que tenés? No llegas ni a salir del barco. No llegas ni a salir del barco. No llegas ni a salir del barco. para llenarles y y y y y y y y y